Estoy acá en Real Santa Cruz, hace aproximadamente unos 20 minutos a media hora terminó ya la práctica del equipo Albo sin su entrenador Claudio Rodríguez, no se presentó hoy, solo trabajaron bajo las órdenes del preparador físico Rodríguez como les digo ya no vino, los jugadores están con incertidumbre porque ellos no sabían de la renuncia, se han enterado tampoco el profesor les dijo nada, según lo que pude rescatar algunas cositas acá charlando con los jugadores de que el profesor no se despidió de ellos, sin embargo en la práctica de hoy no estuvo presente Como ha cambiado la cosa en Real Santa Cruz, del cielo al infierno dirán muchos, se va su técnico, ayer el fin de semana una goleada histórica nunca le había ganado Oriente 5 a 0 a Real Santa Cruz y esto ha provocado la salida de su técnico Muchas salidas de jugadores también ¿Quién va a asumir el Uber? Ahora se conoce algo, hay una posición por parte del directorio Por ahí escucharon de que el profesor Chazú estaría en la lista de posibles candidatos para dirigir a Real Santa Cruz Es uno de los nombres que por ahí salta de momento Esta es la información del día, Claudio Rodríguez no se presentó ya a la práctica de Real Santa Cruz El técnico que parece haber sido aceptado la renuncia Eagle Sports